¡Júgete! ¡Hola país! ¡Durmido, abrazado, a tu piel! ¡Qué triste que ya no está! Y siento tu voz En cada rincón No encuentro la calma Me asustenta casa Si no estás aquí Y vuelve Vuelvo de amor Si no vuelve Y se me borra el camino Se apaga el destino que ya no retiro de tanto dolor. Duerme, no aguanto más, solo duerme. Soy un desastre sin ti, solo grito en la gana, sin pene y sin alma, no sé a dónde voy. Solo duerme, solo duerme. Sigue con las palmitas arriba mi gente y dice... Seguimos presentando lo nuevo. ¡Asesino! ¡Cupido! ¿Y dónde me has metido tú? Se oyen rumores de las calles de que yo te ando llorando. Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando, yo por ser un buen caballero mejor me quede callado. Y ahora voy a revelar lo que un tal Cupido a mí me había regalado. Me regaló una asesina, una asesina que mate el amor, con un secreto de envenenador. El peor. Pero en una cárcel merece sentar. Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer ni siquiera. Tu sombra la quiero ver. Seguimos con lo nuevo, seguimos, seguimos, seguimos. Y dice... Este tema va especialmente... Para aquellas personas que no saben perdonar. Este tema que se titula... ¡Perdóname! Quisiera remediarlo todo con algún... Te amo pero no será. Será que mi culpabilidad y mis malos tratos también se cansaron de hacer. Te quiero que tienes razón. Cuando te partí, que endose el corazón. ¿Cómo remediar esta situación? Si ya perdí la cuenta de todas las veces que te pedí perdón. Ahora quiero cambiar pero el sol se ha metido. Solo quedan segundos y unos cuantos segundos para convencerte que cualquiera se equivoca. Y solamente te pido no me cierres la boca y me des un segundo más para justificar. Para demostrarte que ya no te vuelvo a fallar. Perdóname, perdóname. Te doy de garantía mi vida pero tienes que creer que esto ha sido un error. Que quiero cambiar lo juro por tu amor que yo nunca antes me sentí peor. Como ahora que siento que ya te perdí. Por lo que más quieras quedarte a dormir. La cama es muy grande, la noche es muy fría. Mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarme. Te pido perdón. Perdóname, perdóname. Te doy de garantía mi vida pero tienes que creer que esto ha sido un error. Que quiero cambiar lo juro por tu amor. Poderloé. Yo nunca antes me sentí peor. Desde que yo nunca antes me sentí peor. Como ahora que siento que ya te perdí. Por lo que más quiera quedarte a dormir. ¿La cama es muy grande, la noche es muy fría. Mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarme Te pido perdón Perdón si en exceso te hice llorar Perdón si en exceso te hice sufrir Perdón si el dolor te lo eché de cobija Ponte en mi lugar, ponte así de prisa Porque los segundos avanzan y enfórmate por las pulmuras Que el tiempo se acaba, que el tiempo se agota Perdón 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 Dolber Sánchez Y dímelo papi Aquí en Pasión de Sop Para toda la gente que nos está mirando Besos Hoy te vi Y tan solita Y tu mirada me dice Que no es tan bien Que dure Que siempre estaré Que a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte Como yo lo sé Él lo conoce Cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto Pero te diré Él lo sabe como tratar Una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que se me apoya El que se me apoya Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que se me apoya El que se me apoya Soy el que te roba un beso En una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi buena entraña tu cuerpo Y mi boca tu beso Dime si tú me trañas Como lo hago yo Y estoy loco por sacarte de la soledad Y darte esos besos que ya no te das Tú llamas cuando quiera que aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Yo soy quien está para mí Y yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da Cuando tú quieras me llamas Y me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da Cuando tú quieras me llamas Y me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da Él nunca supo amarte como yo lo sé 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 Cuando tú quieras me llamas Cuando tú quieras me llamas Y me llamas Cuenta los aplausos para Albertito Seguimos con lo nuevo Un adiós sin razones Unos años sin valor Con las palmitas arriba, mi gente Y así continuamos, para todo el país, presentando lo nuevo 2018, lo canta el príncipe de la merengue Esto es un disco, dice Me acostumbré a tus besos y a tu piel Color de miel, a la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas Ellos son de mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Y se va muriendo Y saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque por más Párete de mí Y en mi casa Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Sé que mañana Al despertar Me no hallaré A quien hallaba Y en mi sitio Habrá un vacío Grande y duro Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Y se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por el día Y se va Samba Y se va Y se va Algo de mí, algo de mí, algo de mí y se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir y sabemos en qué te vas a morir. Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba. Ojalá que no puedas, que al besar en la boca, que al mirarle los ojos, que sospeche que hay otra. Que le arranca tu vida, lo que ya no puede, que le arranca tu sangre, lo que no se atreve. Ojalá que no puedas, de tapar en la botella, de tu vino caliente, cuando tu hermano en ella. Que soy alta del reggae, de la hipocresía, que ni piel y tu piel le piensan de la mía. Ojalá que no puedas, hacerle el amor, cuando duele más con ella. Ojalá que no puedas, hacerle el amor, ojalá que no pueda. Ojalá que no puedas, hacerle que su piel, sea gigante del sueño. Que se muera de cara, y que no tenga consuelo. Que le sangra las manos, acaricia tu piel, o acaricia tu pelo. Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba. Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba. Hay siempre que como días, costumbre día a día es igual. Ay, no hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Ay, pero quién sabría, mira Lo que sucede entre los dos Si cada día que llega la noche finge un adiós Y cuando daría amor y gritarle a nuestro amor Decirle que cerra la puerta y nos amamos sin control Que nos acercamos a abrazaros con ganas de seguir amando Pero es que en la vida no acepta nuestro amor Y cuando daría amor y gritarle a nuestro amor Decirle que cerra la puerta y nos amamos sin control Que nos acercamos a abrazaros con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta ¿Y dónde está el grito de las argentinas? ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! Con las palmitas arriba ¿Dónde están los hinchas de Boca aquí? ¿Los hinchas de Boca dónde están? ¿Dónde están los hinchas de Rive? Ahora, Mariano ¿Quieres ahora o...? Seguimos Seguimos Revienta la bailanda, ya comienza el show A vuelta el matador, a vuelta el matador Ahí se llena el escenario de los de color A vuelta el matador, a vuelta el matador Ahí se suben a la mesa para ver el mejor A vuelta el matador, a vuelta el matador Lo siento un raje negro cuando sube el pelón Le canta con el alma y con el corazón A vuelta el matador, a vuelta el matador Ahí la gente está doliendo su nueva canción A vuelta el matador, a vuelta el matador Ahí pero algo en su mirada le cambia el color A vuelta el matador, a vuelta el matador Que estando acá tenido nunca estuvo en amor Ahí volvió de matador Y buscando el amor Sintiendo que tal vez se encuentra en esa luz Aquella que se fue y nunca regresó Volvió de matador Y buscando el amor Sintiendo que tal vez se encuentra en esa luz Esa mujer Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en la calle parece más buena Todo es diferente Gracias al amor Y la felicidad La, 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 la Ay, yo sentí el amor Ay, yo ya sé cantar Ay, yo ya sé cantar Ay, a mi corazón La, la, la Felicidad Me daría tu amor Ay, yo ya sé cantar Y gracias al amor Querá que yo